El club deportivo Utrera se enfrentaba este pasado domingo ante el líder de la liga, el Ciudad de Lucena, en un gran partido que dio sus frutos cuando ya se pensaba que la victoria se volvería a escapar y el encuentro estaba en tiempo de descuento. El equipo que entrena Jesús Galván le ha jugado de principio a fin de tú a tú al líder de la categoría, que este pasado domingo no lo ha demostrado sobre el césped, siendo superado por el conjunto utrerano en todas las facetas. El equipo local fue superior y fue buscando desde el pitido inicial la puerta de Álex Lázaro. Y así el guardameta cordobés tuvo que intervenir con acierto en una falta lanzada por Álex del Río, que hizo una parada antológica a un cabezazo de Moy Rodríguez. El club deportivo Utrera dominaba, pero no acertaba de cara a meta contraria. Por parte de los visitantes hubo un intento de reacción, más por posesión que por crear peligro en la meta de Ayala, pero los locales supieron rehacerse y volver a coger la rienda del encuentro, aunque sin crear muchas ocasiones. El segundo tiempo fue un calco del primero, aunque con un Ciudad de Lucena que buscó más el contragolpe. En esta situación el club deportivo Utrera un empate no le servía, todo lo contrario que a los de Dimas Carrasco. Y cuando parecía que el injusto reparto de puntos se iba a producir, Titi Romero, en la prolongación del encuentro, acertó y marcó tras un quiebro al defensa visitante. Gol importante de cara al futuro inmediato de un club deportivo Utrera que mereció de sobra la victoria, aunque le costó mucho conseguirla, y lo hizo en gran parte gracias al apoyo de la afición, que después de muchos meses pudo volver a las gradas del Estadio de Vista Alegre. Jesús Galván, con el apoyo de una directiva que en ningún momento lo ha cuestionado y de la afición, ha sabido darle la vuelta en pocos partidos a una situación que se presentaba bastante negra. Ahora toca seguir trabajando por lograr la gesta, con un difícil calendario por delante, con rivales directos de la zona alta como el Sevilla C, San Roque de Lepe, Córdoba B y finalmente en casa, el Castilleja. Yo creo que ha sido un partido muy competido, dos equipos por un objetivo muy bonito, que es meterse en un play-off a segunda vez. Los primeros 25-30 minutos yo creo que hemos sido superiores en ocasiones, en juego, en dominio del partido, yo creo que ellos, quitando la jugada aquí del despeje de Ale del Río que rebota en Cachana, que si nos metemos gol, apenas han llegado, han tenido ocasiones. Y la segunda parte yo creo que si el dominio ha sido más alterno, ellos sí que han tenido algún otro tiro, ocasiones claras, no he visto ninguna de que hubiera hecho alguna parada yala. Y bueno, ahí cuando el partido parecía que acababa, en un centro de equipo por izquierda de Ale del Río, la segunda jugada la hemos dominado bien y Tite ha marcado. Yo creo que se ha hecho justicia, creo yo, porque por lo menos hemos tenido ocasiones más claras que ellos.